Otro que dicen, ya ve, no se pasó nada, no sucedió nada, el hermano Garilía, el Armando, no, déjame decir una cosa, es lamentable que hay tanta gente, que son dos cosas, son ignorantes, porque no saben que lo del eclipse es una señal, pero una señal contundente, que Jesús la mencionó, literalmente, en el capítulo 21 de Lucas, cuando él dijo, y habrán señales en el cielo, dijo, el sol, la luna y las estrellas, Pero también hay gente que son burladores, y es triste decirlo, pero miles de años atrás, en la generación antidiluviana, así se burlaron de Noé, y también se burlan, en otros tiempos de la historia, de los hombres que estamos decididos a comunicar las señales de los últimos días, mi amigo, si no ha sucedido nada, todavía, todavía no son ni las 6 de la tarde, hora del este, acá en Estados Unidos, espero que no suceda nada, no deseo, no anhelo, no añoro que pase nada, Claro que no quiero que pase absolutamente nada, y yo se los dije, cuando llegue el 2024, o sea, abril, el día 9, mañana, en 24 horas, la vida sigue, porque el mundo no se acaba, el mundo no termina, y yo jamás dije que el mundo se acaba, que el mundo termina, lamentablemente, y lo digo con tristeza, de verdad, lo digo porque yo quisiera, no es que yo pretenda saber más que nadie, porque no, Dios me ayude, me guarde, con profunda humildad y respeto a cada uno de ustedes, Pero cuando yo contemplo, la tremenda cantidad de gente, que cacarea, que habla, que comenta, que dicen cosas que realmente no saben lo que están hablando, pero con razón estamos viviendo en un mundo tan ignorante, y que bien dijo el profeta Oseas del viejo testamento, en el capítulo 4 de su libro, versículo 6, que el pueblo perece, el pueblo es destruido, por falta de conocimiento, y mire como dice el versículo 2 en adelante, El mismo capítulo 4, Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay conocimiento de Dios sobre la tierra, el eclipse llegó, y el eclipse se fue, ya, señal que Jesús mencionó, punto, se acabó, ahora, los científicos, los astrónomos, dijeron, que podrían haber situaciones, cambios, efectos, que pueden suceder dentro de horas, días, o semanas, obviamente que la temperatura bajó en muchas partes, esto afectó varios estados de la nación americana, México, Canadá, y todavía está saliendo por Canadá, creo, en este momento, La cuestión es esta, la cantidad de gente que son tan ignorantes, no es una ofensa, yo no estoy ofendiendo a nadie, no digan, el hermano Gary Lee me llamó ignorante, bueno, si te quedó el zapato, póntelo, no te estoy llamando ignorante, pero la gente que no tiene conocimiento, que pretende querer saber todas las cosas, y que sabe que, lo único que ellos miran son los canales falsos, esos canales de los medios de información, que no dan una perspectiva bíblica, ni profética, ellos te hablan desde la perspectiva del ateo, del agnóstico, del impío, del pagano, de los globalistas. Impresionante, señores, ¿no?, lo que acabamos de ver, lo que acaba de decir el evangelista Gary Lee, pues, básicamente, él está confrontando a los comentarios que resultaron en los últimos días, a través de diferentes medios, publicando muchos videos del pastor Gary Lee, ¿no?, y entonces, a él no le gustó para nada de lo que dijeran, pues, básicamente, el 8 de abril no pasó absolutamente nada, ¿no?, entonces, a esto está confrontando el evangelista Gary Lee, pues, básicamente, ya que lo que pasó el 8 de abril, pues, simplemente fue un equilibrio, pues, básicamente, no pasó nada, más, no hubo otros cambios, básicamente, pero, a partir del 8 de abril de 2024, para adelante, puede venir muchas cosas, ¿no?, básicamente, esto puede ser una de las señales más trayectorias del mundo, pues, te invito a seguir la página de Producciones Cristianas, estamos en YouTube y en Facebook, señores, así que, nos vemos en un nuevo video y dale un poderoso like que nada te cuesta. Gracias. 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 Gracias.